La acidez e indigestión, primero quisiera decir, se debe a devolución de contenido del alimento que está dentro del estómago hacia el esófago y el síntoma se presenta porque ese contenido del estómago tiene un pH ácido que es lo que genera el malestar a nivel esofágico. En general se produce casi siempre o por algunos tipos de alimentos o por cantidad excesiva de alimentos ingeridos y a veces sumado al uso o consumo de alcohol. ¿Qué hacer en ese caso? La recomendación si se tiene en casa el uso de algún antiácido de los comunes y corrientes y reposo, tratar de moderar la cantidad del alimento que se intiene. Consulta en caso de vómito persistente o vómito que contiene sangre o sensación de atoramiento del alimento dentro del esófago. Eso sería el motivo de consulta por urgencia.